¿Qué tal guachos? Estamos aquí de vuelta para un sábado de estrategia y volvemos con este juego llamado Starmancer, el cual, pues como ustedes saben, es como un gestor de una estación espacial. Así que vamos de vuelta, ya que son como unas pequeñas primeras impresiones. Recuerden que este juego está en el Game Pass para PC y lo pueden jugar gratis. Volvemos aquí, vamos a ver, estamos haciendo lo que es el cuarto. Vamos a hacer lo que es como una cápsula de comercio para poder generar, pues, dineros, dineros, dineros. Y, como ven, este juego, pues, está muy interesante. Bueno, a mí me atrae mucho, no sé, esa forma de gestionar y de crear, ¿no? Aquí recuerden que eres una inteligencia artificial, para los que no vieron el primer capítulo. Y, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, Dios mío, estos que están durmiendo en el espacio, hazme el favor, me dan de tener mucho oxígeno, ¿no? Pero, bueno, humanos, ¿no? ¿Quién los entiende? Y, pues, es interesante el juego. Me gusta mucho lo que es el, como el arte, el arte de pixel. Siempre me he preguntado que estos juegos son perfectos para el celular o para aparatos portátiles, ya que no consumen mucho recurso y son muy agradables, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho jugar este juego en el celular, ¿no? Y llevártelo a cualquier parte y estar jugando. Pero, bueno, ¿no? Lo tenemos en PC y, miren, como ven, ya tenemos desbloqueada una tecnología. Vamos a desbloquear lo que es, a ver, una batería. No, 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 las camitas, ¿no? Vamos por la de maderita. Madera, ahí. Lo de madera. Y, pues, aún está en Early Access este juego, como pueden ver aquí arriba, donde dice que está, es la versión 0.1.42. Y, entonces, este, pues, el juego aún está como que muy verde, ¿no? Muy, muy bebé. Aquí vamos a comerciar. Vamos a ver, dice que podemos vender piedritas. Yo creo que vamos a vender piedritas. Porque no tenemos tampoco objetos, bueno, médicos y comida tampoco. Agua, pues, es necesaria, ¿no? Es un recurso vital. Así que vamos a vender lo que es piedritas, ya que vamos a ir a conseguir piedritas, ¿no? Vamos a vender y vamos a conseguir piedritas. Así que, perfecto. Aquí está nuestro, ah, no, no podemos, este, más colonos. Ya no tenemos para más colonos. Y, que según yo tenía otro colono, ¿no? Ready. Qué raro. No hace falta un colono, creo. Bueno. O solo que se haya ido. Quién sabe, bueno. Y, bueno, aquí está uno. Como ya desbloqueamos lo que es, este, esta tecnología para poderles poner horarios, vamos a ver. Vamos a ponerles unos horarios, ¿no? Fijos. Nada más que terminen de construir estos chavos porque se están haciendo bien pelotudos. Es grande, ¿no? Es pesada. O sea, wow. Pues hay que esperar un poquito más, a que vendan, a que se junte dinero, a que les den ganas de, pues, trabajar. Porque parece que estos güeyes se están haciendo bien, güeyes. ¿No quieren trabajar? O no quieren trabajar, o... O... La inteligencia artificial, o sea, yo... No los ponen a trabajar, claramente, ¿no? Vamos a buscar esa opción. El juego no está en español, como pueden ver. Este, pues, está en pre-alpha. Está en su versión de Early Access. Así que, bueno. Como ustedes sabrán, pues, apenas... Se está lanzando, ¿no? Y fíjense que es raro porque... Que Microsoft saque... Bueno, no. O sea, que en el Game Pass haya accesos... Early Access, ¿no? Es interesante porque eso está dando mucha oportunidad a que juegos, pues, de desarrolladores no conocidos estén... Sacando sus juegos, ¿no? Por ejemplo, hay otro que se llama Medieval Dynasty. El cual, este... También está en Early Access. Pero, bueno. Yo lo quería traer, pero me trabé con una rama. O sea, estaba atalando lo que es el árbol. Porque es como de hacer tu pueblo. Versión Skyrim, ¿no? Todo medieval. Acá primera persona. Y de repente me trabé en una rama. Y yo ya no pude como que salir, ¿no? Y dije, ¿qué onda, no? Y ahí en el menú te decía como que de destrabarte. Y aún así, este... No... No se destrababan, ¿no? Entonces, como que todavía tienen esos, este... Pues, problemitas de... De que no están como que bien optimizados, actualizados. Y, pues, necesitan aún un poquito más de trabajo, ¿no? El Ready. Vamos a desbloquear un Colón, ¿no? Ah, mira. Ya puedo desbloquear otro. Vamos a dar a este. Y... Que se forme, ¿no? Que... Vamos a generar vida. Pues no, no quieren trabajar estos chavos. A ver, esperen. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!